¡Suscríbete al canal! Me gustaba ayudarnos, ignoraba tu pasado, que por cierto me asustaba Y después me sobornaste, para tener mi voto Me sentía muy culpable, erote y quería de alcalde No sabía que era rata, y que no se iba a castigarme Mientras que yo sufría, por no tenerte de alcalde Y es que todos me decían, que eras la octava maravilla Y ahora que la verdad llegó, resulta que eres de lo peor Robaste aquí, robaste allá, y mira que contradicción Te gastaste todo, te fuiste a Grecia, el santo resultó ratero Vaya que sorpreso, no me lo esperaba, que fui tan tonto que te di mi voto Pero te me largas a la chingada, de tus mentiras no creo nada No quiero nada Y como andas tu cita de cataguate, y échale ganas porque andas con Dios pa' gente Y mientras que yo sufría, por no tenerte de alcalde